Vamos a ver el resumen, pero con debut hoy de Mel Rojas Jr., muy buen aporte y sigue haciendo los ajustes necesarios, buscando cuáles van a funcionar aceleros tratando de encontrar su mejor ritmo. En el centro del diamante Nick Tropiano, que venía de blanqueada, pero después de haber hecho un gran out a roletazo de Isaac Rodríguez, el propio pitcher viene en el home run de Nick Williams, quinto en la campaña, el cuarto lo conectó el lunes, el quinto en primera entrada y José Rondón también con su quinto en el rol regular, par de home run solitarios y Toros ganaba el juego 2 por 0. Ahí fue tocado otro plano, pero llegaba a la parte baja y los aceleros iban a tomar delantera con racimo de 4, además ante Carlos Martínez, una de las contrataciones me parece interesantes a nivel circuito. Esta jugada es clave, en el corrido de bases de Germín Mercedes hay un infil hit, se producía Chipilo García, que se había envasado en bola ocupada y acto seguido venía este Sacri Fly, productor de Fred Navarro. Juego nuevo, ahí estábamos empatados a dos carreras. Alex Mejía agrega sencillo productor al central, se viene para home play Germín Mercedes, la voltereta por parte de la Furia Azul, Wilson Ramos con un proyectil al callejón de poder entre izquierdo y central por ese doblete, desde primera volaba a home play Alex Mejía, valía de 4 para contestar y aceleros ganaba el juego, 4 por 2 después de una completa. Hoy tuvo un muy buen juego Wilson Ramos en materia de contacto, se va de 4-2, pero por ahí 3 pudieron haber sido indiscutibles y es por supuesto buena noticia para aceleros. El único inning relativo, tranquilo en box score, para aceleros sería el segundo en temas defensivos, ese lo retiró en orden y tropeado. Y después iba a venir este ataque, el batazo de Son García, oficialmente es doblete con error, pero produce, Rodolfo Amador anota y todavía timbraría el propio Chipilo cuando Germín Mercedes conectaba sencillo al central, seis carreras en dos ínex contra el famoso Tsunami y Carlos Martínez, pero después iba a corregir su trabajo monticular. Perdón Pablo, y fue un sencillo, hoy aceleros volvió a tener eso, que fue resolutivo porque llega, lo decías bien, con corredor en tercera y dos tercios que es la famosa hora sexy. Llegaba el capítulo número 3 y los toros volvían a recortar déficit, Monclova llegó a estar ganando los 6 por 2 y en ese inning hubo imparable, Jorge Carrillo, un pasaporte, Isaac Rodríguez, hit productor de Nick Williams, este sacrifly de Félix Pérez, entraban dos y el juego estaba otra vez en la base. La parte baja pudo haber sido jornada de tres imparables para Wilson Ramos, que atrapadón le hizo rondón en el central y colgaba su primera argolla en la tercera baja, la serpentina de Martínez. Se empató el juego en la cuarta, pasaporte a Noaperio, después de un out, imparable de Kirtle y corredores en las esquinas, este hit de Jorge Carrillo trajo una y la del empate iba a llegar con un sacrifly al jardín de la derecha de Isaac Rodríguez. Juego nuevo en ese, voy a corregir, sí, juego nuevo en Monclova. Y con los dos amenazantes, Pablo, después vimos buenas jugadas defensivas, esta que afortunadamente no fue de lesión para Noaperio, con amenazas de uno y otro lado, pero así íbamos a trascender en el encuentro. Se asentó el picheo por completo, después de sí, el juego 6-6 en la cuarta alta y luego no hubo carreras hasta el octavo capítulo, ya también con buenas labores tanto del Tsunami Martínez como este relevo de Vidal Nuño, que de hecho quizá con algunos apuros le llegaron a llenar las colchonetas después de este. Este es una juega clave porque Rondón pega sencillo, pero Juan Pérez lo elimina en la intermedia sobre la misma marcha y después con tres imparables ligados no pudieron anotar los toros de Tijuana. Tomando en consideración que vinieron imparables en lo posterior, como bien citas, capítulo 6, se colgaba el 0, ahora por parte del cuerpo monticular de Tijuana. En ese inning es donde llegan los primeros, todavía con el Tsunami, perdón, en la loma de los disparos, llegaba también la zona de bullpen y Samuel Sazueta resolvía, con solamente un bateador obtenía dos tercios, un roletazo para doble matanza, seguíamos empatados y llegaba el séptimo rollo que tuvo amenazas de los dos lados. Ray Robertson le quita imparable a Félix Pérez, un atrapadón, pero después sencillos ligados, viene esta jugada, casa llena, un out, la rola primera de Jack Mayfield, resuelve con frialdad en el pentágono de Fred Navarro para forzar a Rondón y se colgaba un 0 grande. No se anotó por Tijuana a pesar de la amenaza y no pudo anotar Monclova que también tejió amenaza, dos corredores en base de Sinauch en el fondo del séptimo rollo, al final todo concluía con gente en tercera. En la octava todo arrancaba con roletazo de Jorge Carrillo, pero Toros haría daño. Sí, un pasaporte a Nick Williams, doblete Félix Pérez y Rondón conecta el sencillo infil hit, es un jugadón de Juan Pérez que liquida en tercera cuando doblaba el plato Félix Pérez, es un imparable productor, adelantaba a Toros, pero evitó que fueran dos carreras del gran lance de Juan Pérez. Movimiento clave, Wilson Ramos la hit, Aldo Núñez entra a correr, eso es clave decíamos, porque Núñez en un hit de Rodolfo Amador va hasta la tercera colchoneta, después viene el safe squeeze, no es un squeeze play, sino un safety squeeze, cuando lo ejecuta a la perfección Carlos Figueroa, que terminaría por producir la carrera del triunfo. Wilfín Obispo en la loma, fue saludado con sencillo, pero se fajó tras sacrificio y par de chocolates. 133 juegos salvados en la carrera de Wilfín Obispo, es espectacular. Lo que viene a continuación, los toros de Tijuana vuelven a casa, viernes, sábado y domingo para hospedar a mariachis de Guadalajara. Los acereros mañana hacen el viaje hasta la península de Yucatán, viernes, sábado y domingo enfrentarán a los tigres en Cancún, Quintana Roo. Cuando nos volvemos a ver, ni siquiera lo visualizo, entonces pronto, pronto, vamos a partir a gira triple, señor Ajal es un servidor, vía radio para la afición de Monclova estaremos transmitiendo desde Cancún, Guadalajara y Monterrey. Era imperante la victoria, se dio a base de mucha fuerza, de un gran esfuerzo con el corazón por delante, los acereros lo ganan 8 a 7, y de esta manera evitan la barrida, llegan a 8 victorias y tratar de levantar, ahora iniciando también con estos juegos intersonales. Dos equipos que me parece van a ser contendientes y que incluso ya en la lealtad deportiva, que siempre nos gusta, Pablo, analizar esos temas más allá, ayer llegaron a tener un episodio y me queda claro que los dos dijeron, los dos lo entendieron, quizá como lo leyamos nosotros, esto podía pasar, etcétera, los dos lo entendieron como, órale, va, va, todo es leal, dentro de códigos, por así decirlo, vida, nada te debo, vida, estamos en paz, y hoy tuvimos un muy buen espectáculo. Gran juego de pelota, muchas gracias por estar en sintonía, agradeciendo a Julio Martínez y toda su producción, con Gabriel Castañeda, Lenin Orduño, servidor Pablo Grajales, gracias por estar con nosotros, hoy ganó la furia azul, lacereros 8 a 7 sobre los toros, nos saludamos, a la próxima.